Oye, Juan Pablo, has estado explicando algo que es muy interesante, que es la metodología que has utilizado para poder ver de qué manera algo que ha sucedido como muy silenciosamente, pero que parece que llevara una estrategia detrás, que es toda esta salida de China al exterior. ¿Has hecho lo mismo para hacer ese libro de la telaraña sobre la acción exterior del procés? Sí, sí por una razón, porque nuestros libros de China son críticos del gobierno chino y son con una particularidad, y es que la realidad china es tan compleja que tiene muchos matices, entonces es muy difícil defender algo como blanco o negro, primero porque mucha información está fragmentada, porque las cosas cambian muy rápido y porque hay muchas formas de entender la realidad china. Entonces, una cosa que nosotros nos impusimos, pero un poco por lógica aplastante, y luego nos dimos cuenta de que nos había funcionado muy bien, y es, tú puedes ser muy crítico, pero tienes que haberlo vivido o tienes que poder defenderlo. Y tienes que poder defenderlo porque has estado en un sitio y has visto algo, porque has hecho una serie de entrevistas y te lo han contado, porque lo han dicho alguien y entonces tienes que aportar la referencia bibliográfica. O sea, todo está bien siempre y cuando, o sea, puedes decir lo que quieras, siempre y cuando seas capaz de demostrar que eso es así o que hay una fuente indirecta de donde has sacado la información y tal. Entonces, los libros de China, y de hecho en las reseñas, que obviamente ya sabes que en las reseñas hay siempre un poco de todo, pero en general yo creo que fueron bastante positivas, incluso en el mundo anglosajón, que no te pasa en una, ¿no? Pero una de las cosas que nos dimos cuenta de que había tenido muy buena acogida es la gran cantidad de notas al pie, de referencias bibliográficas. Hablo de memoria, pero a lo mejor en el primer libro hablamos de unas 500. Y eso lo que es, es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Más allá, como dicen, el periodismo es 90% logística de trabajo y 10% talento, ¿no? Yo creo mucho en eso. Yo creo que detrás de una buena obra, como en casi todas las cosas supongo, pero desde luego en periodismo, y yo me lo impongo, es tratar de conseguir un buen producto a través de un trabajo exhaustivo y honesto. Y como funcionó, no tuve ninguna duda de que con el libro La telaraña tenía que ser exactamente la misma metodología. Algo tan sencillo, pero a veces tan en desuso en el periodismo, ¿no? Ir, ver, contar, ¿no? Y en el caso de La telaraña, en su momento, más de 200 entrevistas personales, que eso se dice pronto, ¿no? 200 entrevistas, todas grabadas y transcritas, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que al final en el producto final se nota. Pues sí, se nota, desde luego. Porque es un libro, es muy exhaustivo, en donde te vas a buscar explicaciones de por qué. Y sobre todo es un libro que es muy útil para entender el apoyo que, aunque es escaso, lo tiene. La generalidad y las organizaciones del secesionismo han obtenido en el extranjero. Y eso era muy desconocido. Algunas veces podíamos habernos dado cuenta de que sucedían este tipo de cosas, porque nos habían invitado a hacer algo, o porque, bueno, pues de repente, sobre todo desde las universidades, veíamos que en algunos departamentos universitarios empezaban a pasar cosas un tanto raras, por decirlo de alguna manera así, suave. Y tú todo esto lo has ido buscando, catalogando, relacionando unas cosas con otras, para poder ver que realmente, pues había un plan. Y que ese plan tenía unos agentes que se movían a través de determinados hilos, como si fuera realmente una telaraña. Y por eso el nombre del libro me parece que es también realmente muy apropiado. ¿Qué es lo que más te ha costado de poder hacer en este libro? ¿Qué es con lo que has tenido más dificultades de acceso, o que te han puesto pegas para obtener las informaciones de todo lo que nos explicas ahí? Bueno, encontrar algunas evidencias, eso fue un reto en algunos momentos. También el hecho de que cómo llevas a un libro algo que está pasando, o sea, los mismos episodios están pasando en distintos lugares. No puedes contar la misma historia que te está ocurriendo en distintos lugares. Tienes que ser capaz de encontrar distintas historias para poder construir un relato. También ha sido un reto el tratar de, no sé si lo he conseguido, pero tratar de que sea un libro que tenga la frescura del periodismo, pero la solvencia de un trabajo académico. Un poco de que sea un trabajo serio, pero que sea leíble. Y tratar de alejarme del mundo académico porque yo no soy un académico. Yo no podría hacer un libro académico porque no es lo que yo soy. Entonces, bueno, es como, quizás lo que más me ha costado también muchísimo, por ejemplo, es acotar, acotar qué países cojo, cuáles dejo fuera, en qué me centro, me centro en Cataluña, porque la telaraña está sobre todo en Cataluña. Tiene sus tentáculos en el extranjero, pero los efectos están sobre todo en el extranjero. Claro, visto cómo está ahora el producto final, es más fácil verlo. Pero cuando empecé, te aseguro que era decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Y por dónde empezaste? Bueno, empecé, si quieres te explico, porque creo que es importante para entender por qué existe este libro. ¿Cuál fue mi motivación? Porque hablábamos antes que yo ya, en mi entorno familiar, cuando yo era jovencito, yo vivía en Barcelona y yo ya notaba que había algo raro. Este ambiente antiespañol yo lo he notado toda la vida. Claro, cuando en septiembre del 2017 el asunto se sale de madre, yo no dejo de pensar, soy periodista, que tengo llegada en el mundo periodístico, que este tema me ha perseguido toda la vida, y yo te prometo que yo me metía en la cama y me afeaba a mí mismo que yo no estuviese haciendo nada. Lo que luego vi de muchos grupos de españoles, catalanes o no, que decidieron en su pequeño ámbito hacer algo para combatir esto. ¿Qué hace un tío que está en China escribiendo sobre Cataluña? Lo seguía muy de cerca, pero no me parecía adecuado. Todo eso cambia cuando en 2017 digo, bueno, tengo que hacer algo. Yo estaba escribiendo en el país, esporádicamente, en las páginas de la Unión, algunos temas de China, y decidí lanzarme, y empecé por ahí. ¿Qué es lo que me llevó a hacer esto? Pues un poco esta sensación de... Y recuerdo el primer, o uno de los primeros artículos que publiqué sobre Cataluña, era algo que también luego se hizo muy obvio, que es, todo lo que se basa en el procés es una gran mentira, ¿no? Una colección de mentiras, y recuerdo que ese primer artículo iba sobre, creo que me cuestionaba por qué el gobierno no hacía nada para neutralizar esas mentiras o para desmontarlas, ¿no? Y luego, lo que tengo que reconocer que me tenía muy enfadado era ver las coberturas de la prensa internacional. Eran insultantes. Entonces, bueno, yo en aquella época había debutado con Project Syndicate, que es una plataforma de expertos de los más diversos temas que escriben en varios idiomas artículos de opinión, que se publican en cientos de periódicos, y les conocí y les propuse hacer un tema sobre la cobertura periodística de este tema. Y me dijeron que hiciera una propuesta, y yo en vez de hacer la propuesta, lo que hice fue un análisis de la cobertura del New York Times. Desde junio del 17 a marzo del 18. 92 artículos. Y claro, ahí ya me di cuenta que lo que yo entendía que eran técnicas de manipulación periodística. Una auténtica vergüenza, como estaba el New York Times, teóricamente el periódico de referencia en el mundo, exponiendo los hechos de lo que estaba pasando en Cataluña, que para mí no era otra cosa que un golpe de Estado. Y la gota que colmó el vaso, ahí ya me di cuenta, algún colega me había dicho, hombre, pues este análisis que tú has hecho, eso es algo, eso potencialmente puede ser un libro, algo así. Empezó a rondar en mi cabeza la idea de un libro. Y cuando decido hacerlo, es que en la primavera del 2018 me voy a Dakar a una conferencia sobre China. Coincido en el desayuno con una eurodiputada socialista portuguesa con la que yo tenía mucha relación por el tema de China en África. Ella había seguido mucho ese tema, y entonces yo tenía muy buena relación, y además tengo muy buena opinión de su criterio. Pero claro, todo lo que me dijo durante el desayuno acerca de cómo entendía ella el tema de Cataluña, me dijo de los jueces españoles, los jueces del Constitucional, que eran unos jueces fascistas. O sea, una cosa absolutamente... Primero que me demostró que estaba intoxicada, me demostró que no conocía en absoluto el tema, y ya no era cualquier persona de la calle. Era una persona que está sentada en el Parlamento Europeo. De hecho, ella luego, he visto que fue a Lledoners dos o tres veces, y se ha posicionado a favor de... Obviamente ella te dice que ya no está a favor de la independencia de Cataluña, que es una coartada que siempre te dicen. Me di cuenta que dije, hombre, el principal periódico del mundo, alguien tan importante como un eurodiputado, y lo que veía de que en la prensa internacional y en la propia prensa catalana se daba por bueno un relato que estaba basado en mentiras, pues dije, bueno, me da la impresión de que esta pata internacional no se ha abordado suficientemente, y ahí eso me dio la oportunidad de empezar a mirar por ese tema. ¿Y en qué países crees tú, o has llegado a la conclusión, de que les ha funcionado mejor toda esa red de propaganda? En líneas generales, yo te diría que el mundo anglosajón y Suiza. Suiza un poco por sus características nacionales, un país que... La mitológica democracia directa, su estructura está cantonal, siempre, por supuesto, con esa mirada condescendiente hacia España y en muchos casos de descendientes de españoles, y no sé, y también con todas las organizaciones internacionales que hay en Suiza. La realidad es que en ningún otro país ha habido tanto apoyo en tantos ámbitos, porque en otros países ha habido menos apoyo, o ha podido haber mucho apoyo, pero en ámbitos concretos, ya sea el periodístico o el académico, etcétera. En Suiza coincide, en el mundo político se ha visto con bastante simpatía, un poco con el... Desde luego, desde el lado de los diputados federales, había un grupito bastante activo, y desde el gobierno, pues un poco como lo hacen a la Suiza, de enseñar la patita para luego negar que la han enseñado, pero al final posicionándose. Luego, en el mundo periodístico ha sido una escabechina contra España, básicamente, y también han tenido sus aliados en el mundo académico, y además tenemos toda la estructura de la ONU en Ginebra. Sí, sí, sí. O sea que... Hablas en un capítulo de lo que dices que es el gallinero de la ONU. Sí. ¿A qué te refieres al gallinero de la ONU? Bueno, que la ONU no es un único animal, ¿no? O sea, tiene muchas facetas, ¿no? Y cualquiera que conozca los mecanismos sabe que en la ONU es un buen sitio donde poder defender ciertas causas, ¿no? Y no es tan importante que esas causas sean justas, sino que es más importante... Justas o legales, incluso, ¿no? En este caso, como tu capacidad de llegar a las personas adecuadas o de ser capaz de difundir o de divulgar tu relato, ¿no? Y yo creo que Diplocat y la delegación catalana en Suiza entendió perfectamente que ahí tenían una oportunidad, mucho más que dentro de lo que podríamos llamar la diplomacia estándar, ¿no? Porque además ocurre que en la ONU y en el entorno de la ONU hay mecanismos y personas, algunos de ellos auténticos oportunistas, por no decir auténticos mercenarios, que se prestan a estas cosas. Por poner un ejemplo volviendo a China, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un organismo que está básicamente controlado por China y los aliados de China, ¿no? Es una generalización, pero lo que quiero decir es que no podemos pensar que la ONU no es ni el tribunal de Estrasburgo, donde hay una serie de personas que han accedido a esos cargos después de haber probado, de haber tenido un currículum muy concreto y que son personas de reconocido prestigio, etcétera, etcétera. En cambio, en la ONU no siempre es así, ¿no? Los propios relatores que yo, los casos de los relatores que explico o de los grupos de trabajo que explico en el libro, pues si uno mira los perfiles de estas personas, pues algunos tienen un perfil que nos da la explicación de por qué se posicionaron de esa forma tan descarada en favor de la causa catalana, ¿no? ¿Crees que les ha salido mucho mejor el tema de la ONU de, digamos, influenciar o de conectar y hacer oír su voz allí que no, por ejemplo, en las instituciones europeas? Sí, sin duda. Si quieres, con la excepción del Parlamento Europeo, diría yo, pero es que yo creo que, mientras que en las instituciones europeas es todo más político y más jurídico, creo que en la ONU hay mucho de... O sea, si tú quieres tener una guerra propagandística en clave política, tu sitio es la ONU, ¿no? De hecho, ahí se defienden todas las causas perdidas. Yo he estado como ponente de uno de estos eventos que luego Diplocat y otras ONGs financiadas por la Generalitat, por la telaraña, que han hecho actos en la ONU y que han acabado como auténticos aquelarres contra España. Yo he participado de algunos de estos eventos relacionados con el Tíbet, ¿no? Y conozco perfectamente cómo son. Es un tema exclusivamente de propaganda política, de propaganda, perdón, de defender una causa, de tener la capacidad de hacerte oír y de llegar a los medios, ¿no? Es un animal completamente diferente la ONU de lo que son las instituciones europeas. Claro, cuando tú vas explicando toda esta serie de reuniones internacionales en la ONU o en otros lugares, van saliendo toda una serie de personajes que tienen unos perfiles realmente curiosos, tú mismo lo has dicho. Has hecho tú un seguimiento, evidentemente, de cuál ha sido la trayectoria de ellos a través de sus publicaciones, a través de las redes sociales, ¿no? Sí, totalmente. Y, de hecho, esta era parte de la metodología del libro, ¿no? Ver quiénes estaban apoyando esa causa y tratar de llegar a dónde es el origen de ese apoyo, ¿no? Me he encontrado muchísimos casos de recién llegados, de tipos que se... Yo creo que las motivaciones por las que estos aliados internacionales del independentismo se sumaron a esta causa, las motivaciones son varias, ¿no? Y la gente suele pensar que eso es una motivación económica, es lo primero que uno piensa, ¿no? Yo no dudo que pueda haber esa motivación política en algunos casos, económica, perdón, pero en muchos casos es gente que a lo mejor políticos o incluso académicos que les viene bien coger esa bandera porque al final no nos confundamos. Esta es una causa que ha interesado muy poco, más allá de los momentos de máxima tensión que el tema se cubría en los medios, en general, vamos, yo creo que ha tenido poca importancia en la opinión pública internacional. Entonces, si hay poca gente dedicada a este tema, poca gente que lo conozca de antes y tú tienes la oportunidad de cogerlo y con eso puedes publicar desde un informe jurídico hasta una tribuna en un medio, porque además Diplocat te paga el viaje y te pone en contacto con las fuentes todas las facilidades, pues ese es un incentivo razonable, ¿no? Yo quizá lo que... Una de las cosas que me ha llamado la atención, fíjate, Teresa, que yo erróneamente, antes de empezar esta investigación, pensaba que lo que un extranjero pudiera decir de lo que nos pasaba a nosotros podía tener un cierto valor, ¿no? Porque yo lo que presuponía es que un extranjero iba a tomar distancia y que si se aventuraba a dar su diagnóstico es porque se había preocupado de informarse con la mayor objetividad posible y que era una persona, pues, conocedora de lo que estaba transmitiendo, porque a mí no se me ocurriría escribir una tribuna sobre algo que no tengo un conocimiento o algo que decir, ¿no? Bueno, pues una de las grandes sorpresas que me encontré por el camino es que la gran mayoría, no digo muchos, digo la gran mayoría de estos aliados extranjeros que yo he tenido delante y he tenido delante unos cuantos es que no me aguantaron un asalto. Esos tipos que en la mayoría de los casos su relación con Cataluña o con España se remonta a los años del procés, no antes, pero no al 2012, 2016, 2017, y eso ya se detecta en sus informes y en sus trabajos y en sus artículos. Son personas que repiten como loros lo que les han contado, se ve claramente que se los han trabajado y se ve por la vía de lo que dicen y por la vía de lo que omiten. En el libro habrás visto que me refiero muchas veces al momento que para mí es el momento clave de todo el procés, que es lo que pasa en el Parlamento de Cataluña el 6 y el 7 de septiembre, que es la abolición de la legalidad catalana y española y, bueno, estos mismos tipos extranjeros que nos ponían a caer de un burro hablando de democracia, hablando de dejarles votar y no sé qué, no sé cuántos, no decían ni una sola palabra de este atropello tan enorme que ocurrió en esos dos días. Pero no solo eso, tampoco era habitual encontrarte en sus escritos o en sus intervenciones públicas el hecho de que se saltaron la legalidad, tampoco que en Cataluña los no nacionalistas seguimos siendo mayoría o los atropellos o la corrupción o tantas cosas que se podrían decir para dar una exposición de derechos mucho más objetiva y equilibrada, todo eso estaba mayormente ausente de sus crónicas. A alguno de ellos yo se lo haceé y eso que me obligué a no implicarme en las entrevistas personalmente porque si no las entrevistas podían durar muy poco. Entonces lo que hice en muchos casos fue darle hilo a la cometa, darles carrete, dejar que ellos solos se ahorcaran con la forma que justificaban sus puntos de vista o sus trabajos y en algún caso que en el libro lo explico pero no puedo atribuírselo a quien fue porque me comprometí a un off the record. Fue un poco una encerrona ahí estuve poco hábil lo reconozco pero ese fue muy buen ejemplo porque fue un artículo que levantó mucha polvareda absolutamente lamentable bajo mi punto de vista y además de dos autores que uno no había estado nunca en España y el otro había estado la última vez en los años 70 que no hablan inglés español ninguno de los dos y que ellos me reconocieron que lo que habían escrito que había levantado tanta polvareda provenía de fuentes de terceros. de fuentes terceros. Entonces, claro, cuando lo estuve delante y ellos muy arrogantemente al modo anglosajón empezaron a ridiculizar la reacción que había tenido la embajada de ese país la embajada española a propósito de su artículo pues ahí dije pues mira me voy a hacer la regla que me he puesto y entonces ahí sí que les sacudí estuve estuve como 20 minutos haciéndoles ver que lo que habían escrito era una vergüenza y se lo justifiqué con todos los argumentos que tú y yo conocemos con respecto a lo que ha pasado en Cataluña en estos últimos 40 años y en muchas otras cosas bueno fue una pequeña victoria simbólica para mí porque ellos aceptaron hubo un acto de constricción en esa entrevista aceptaron que esa información ellos la desconocían pero claro te pongo este ejemplo para decirte es un ejemplo pero hubo otros o sea para mí la gran mayoría de extranjeros con los que nos han hecho mucho daño empezando también también he escrito en el libro el relator Alfred de Zayas todo un relator que en un momento clave hizo unos comunicados terribles para España bueno pues el señor jurista de formación formado en Harvard etcétera tampoco sabía nada de lo del 6 y el 7 de septiembre eso fue una tónica o sea la ignorancia la ignorancia de las audiencias internacionales unido a todos los recursos que puso la Generalitat y Diplocat para difundir su relato y para llegar a todos estos aliados internacionales y el hecho de que el gobierno español no neutralizara todas esas mentiras pues explica perfectamente por qué durante años hemos podido leer lo que hemos leído en la prensa extranjera bajo mi punto de vista con unos contenidos no solo mentirosos sino que son un bochorno para la profesión realmente ¿sabes? porque no es una cosa opinable lo que hemos estado leyendo sino que son han hecho de correas de transmisión de una causa política ilegal que además está basada en un relato mentiroso ese es un poco el resumen sí pero claro no han sido solamente ellos los que han ido difundiendo las mentiras porque a través de las delegaciones de la Generalitat las famosas embajadas de la Generalitat en el extranjero pues ahí no podemos decir que es que había ignorancia por parte de los llamaríamos y entre comillas embajadores porque estos sabían perfectamente que es lo que estaba pasando lo que pasa es que lo tergiversaban o como también bueno explicas tú por ejemplo pues las los contactos que tuviste con el delegado de la Generalitat en Francia que realmente pues son son divertidas yo también tuve un contacto con él y realmente el hombre pretendía ser escurridizo y todo lo pretendía llevar al lado emocional al que pues había que votar y que y que teníamos derecho a decidir etcétera etcétera cuando él sabía perfectamente los problemas legales que todo eso que él promovía tenía o la acción que también la explicas aquí en tu libro de la cátedra que tenía la señora Ponsati nuestra eurodiputada actual digamos que está pendiente de suplicatorio para su entera a las autoridades españolas pues con una cátedra financiada por el gobierno español se dedicaba a hacer propaganda no era otra cosa propaganda anti española defendiendo lo indefendible sabiendo como sabe perfectamente porque aunque a veces haga la tonta no lo es que lo que estaba diciendo era perfecta mentira sí de hecho todos estos desde luego la gran mayoría de delegados de las delegaciones de la Generalitat en el exterior de esas mini embajadas por lo menos en los que personas a las que yo les hice seguimiento y en algunos casos en dos o tres casos les pude entrevistar son auténticos monjes guerreros están ahí están ahí para eso ellos obviamente tienen la lección bien aprendida dicen que ellos hacen que el procés solo era explicar el procés era solo una parte de su cometido pero que obviamente que funcionaban como gobierno esa es la frase enlatada que siempre te dicen pero los hechos desmentían eso yo creo que lo pongo en el libro en algún momento y si no te lo digo a ti no hicieron otra cosa es que no hicieron otra cosa y se ve en Estados Unidos con los cientos cientos de visitas que hicieron a los parlamentarios o al staff de los senadores y representantes del Congreso americano en Suiza lo mismo en Reino Unido y en Suiza estaban también se trabajaron a la prensa se trabajaron crearon grupos de amistad en las sedes legislativas dando apariencia de que eran los parlamentos de esos países los que apoyaban la causa catalana cuando al final pues era todo era todo como me dijo alguien el otro día es un conflict by design o sea tú generas un conflicto pero porque lo has diseñado y así es como o sea en vez de no es una pelea de bar en la que se mete todo el bar en la pelea y al final da igual quien pegó el primer puñetazo que esto es un poco como se lee a veces en el extranjero lo que es y a las pruebas me remito desde luego a lo que yo he podido investigar pero también hay un documento maravilloso que está repleto de evidencias que es el informe del tribunal de cuentas que somete a escrutinio la actuación exterior de la Generalitat durante esos años está lleno de pruebas de que esto estaba todo diseñado diseñado y que además lo pagamos entre todos existe un conflicto diseñado pagado por todos lo que ocurre es que en determinados ámbitos del extranjero la independencia de Cataluña tiene mala venta de entrada porque es ilegal y como tú bien sabes Teresa en Bruselas todo lo que sea la ruptura de las normas tiene mala acogida ¿cómo salvas esa contingencia? ¿qué haces para poder justificar que te quieres ir pese a que estás en uno de los lugares más prósperos del mundo y pese a que España pues es una democracia consolidada y homologada etcétera pues lo único que tienes que hacer es despotricar contra España y eso es lo que han hecho yo creo que más que defender la independencia ellos lo que han hecho es decir que España es un país fascista que es un país los herederos de Franco que somos un país autoritario que si la ley mordaza que si la actuación de la policía el 1 de octubre o en la consejería de economía etcétera 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 se han construido un relato también anclado en el franquismo ¿no? obviamente sin Franco ese relato sería mucho más difícil un relato que habla también de la persecución al catalán están todos los ingredientes para que una audiencia no debidamente informada te compren la mercancía pero insisto no es una una mercancía en positivo de queremos la independencia de Cataluña la independencia de Cataluña es la consecuencia de no querer vivir en un estado supuestamente fascista ¿no? y esa ha sido mucho la narrativa el relato que han vendido en el mundo anglosajón por ejemplo ¿no? y es el que como tú decías hablabas de Ponsatí Ponsatí ese es el discurso que ha tenido y solo hay que seguir sus sus conciencias ya en aquella época cuando tenía la cátedra en la universidad de Georgetown iba todo en esa línea es todo franquismo es la España negra es la España la leyenda negra 2.0 ¿no? ¿no? la leyenda negra la leyenda negra que la leyenda negra Gracias por ver el video.